¿Cómo estás? ¿Habla disfrutar del teatro un poquito, no? Imagínate estos dos talentos, Vivi Gaita, con una trayectoria impresionante y de Dalila Olango, que, bueno, es una institución en el teatro, en la comedia, pues aquí en el nuevo teatro libanés, pues a disfrutar, a disfrutar, como dices. Y a pesar de que te levantas tempranito, mira, vienes a echarte tu buena dotación de teatro. Es que es importante, importante nutrirte del teatro, qué están haciendo tus compañeros, qué historias están contando, qué proyectos están haciendo. Definitivamente es importante asistir. Y es difícil para ti levantarte tempranito, pero también venir a disfrutar de lo que es nuestro espectáculo. Mira, sí me cuesta trabajo, pero ya estoy acostumbrado 10 años en Expreso en la mañana, hasta los sábados y domingos, cuando no hay mucho que hacer, hasta por las tardes con Talk Talk en el Centro Cultural San Ángel. Me despierto a las 7 y media más tardar y estamos ahí al pie del cañón. La verdad es que es padre compartir con Mejor Teatro, Morris, César Riveros. Una puesta en la escena siempre es importante estar y, bueno, disfrutarla sobre todo. Definitivamente esa casa no deja, te deja al canal y menos tu hermano. Ahora resulta que nadie lo quiere en el programa, ya ves que ahora dijeron de todo, Mariana Echeverría, ¿no? Ay, Mariana Echeverría. ¡Damos, Ceci! Este, bueno, Ceci, que está de Talk Talk, es un gran personaje hace blanca. Bueno, la casa de los homos. Un tema, Arad, Marcelo, este, Mariana, Tol, creo que le han dado una, pues unos ingredientes importantes al proyecto, con los números de rating hablan por sí solos, pero creo que, este, Mariana Echeverría habla por sí sola. Yo, la verdad, no tengo nada que decir al respecto. Es una mujer y como mujer, este, tiene sus garras, tiene sus estrategias. Entonces, la verdad es que yo siempre le deseo lo mejor a todos los que están haciendo cualquier proyecto y en esta casa de los famosos es un riesgo muy importante y ese riesgo cada uno lo está asumiendo, ¿no? Y está reflejando lo que verdaderamente uno es. Sí, sí, bueno, mira, es un experimento importante psicológico, como bien dices, refleja lo que uno es, pero lo que uno es en unas situaciones dadas, ¿no? En encierro, con personalidades, cada quien, dinámicas que pone la producción y todo, pero, pero bueno, como bien dices, este, la educación, los cimientos, la trayectoria, la experiencia, habla por sí solo. Entonces, ¿cómo viste esto que se vistieron, no? De damas para pagar la cuesta. Es una muy buena estrategia para jalar al público a que los vean y, bueno, este, tanto Mayito como mi hermano hacen una dinámica impresionante y estas bellezas. Hoy son nominaciones y esperemos que no estén nominados, aunque los números, pues, podría ser que sí. Esperemos que no, pero siempre es un juego y hay que percibirlo así. Ya me imaginó a Djokovic perdiendo dos veces el Wimbledon con Carlos Alcaraz. Imagínate la mentalidad que tuvo Djokovic para después de eso, ganar la medalla de oro en París 2024 con el mismo individuo, Carlos Alcaraz. Entonces, no todo está dicho, a ver qué sucede. Enhorabuena, mi querido. Bendiciones, besos y abrazos sin camisa a todos. Gracias.